Estamos en Marina Puig, la diseñadora de la falla que te dio versión valenciana, que ya es historia. ¿Para una pena que se cremara? Hombre, pena no, pero bueno, sí que es verdad que rememorras un poco todo el año y ha sido un año también tan especial a nivel personal, a nivel laboral, que bueno, sí que te emocionas un poco. Y que ni nota el chit Laura, la fallora mayor de Valencia. Sí, no tengo ni idea. O averiguarem. Vale, averiguarem a ver qué ninot se ha endut Laura, la fallora mayor de Valencia, y qué ninot habría salvat tú de las flames. Bueno, realmente, a ver, no sé, yo es que me gustaba que esta falla se quemase entera, la verdad. También es el sentido, ¿no? El sentido de las fallas que se cremen, el espíritu efímer, ¿no? Sí, al final las fallas, el material de lo que está hecho, sí que se va a quemar, no se lleva alguna gamba y tal, porque es muy chulo la parte de madera, pero que bueno, en general a mí me gusta que la falla se queme, y más cuando es una falla adulta, que tampoco es algo muy pequeño con lo que jugar a lo mejor en casa y tal. Entonces, bueno, está bien que se queme y que arda, que es lo que toca, y al final la falla también está hecha para eso. Pero, último, una pregunta. ¿Convidarías a más diseñadores a que se presentaran al concurso específico? Sí, claro, claro. Hombre, ¿por qué no, no? Si ven que tienen algo atractivo, también la relación con un artista, o incluso cualquier persona que haga fallas que se quede a presentar, si es una mujer o... ¿por qué no, no? Al final, la falla de ayuntamiento, aunque tiene muchísima visibilidad, y es una oportunidad para que tu trabajo lo vea muchísima gente, y es una pasada, ¿no? Ninguna creo que tiene tanta visibilidad como esta, y es una maravilla, ¿no? Y este año que también la hemos hecho participativa, la gente también estaba muy contenta cuando vino a poder ver la historia que habían presentado, sus nombres, que estaban los de todos, a parte de los seleccionados, y bueno, que también es una plaza para poder jugar con esas cosas. Y, ¿tensas algo en el cap? ¿Aquí te agradaría que fuera el segundo o la segunda? Yo que sé, me pillas ahora, no sé, me había ocurrido pensar en eso, la verdad, pero bueno, yo que sé, también depende mucho, aparte del artista del proyecto, ¿no? Que al final se presenten, yo creo que es lo que lo hace atractivo, así que, no sé, ya lo veremos cuando haya varios a ver quién se presenta. Muy bien, muchísimas gracias, buena noche, y que visquen los fallos 2024, ya, ¿no? Gracias, visquen, visquen.